A ver, ¿estás grabando? Ey, manito, ánimo, dame la manito, no, sentate, dame la manito, muy bien, la otra, la otra, la otra manito, la otra manito, muy bien, vale, sentate, sentate, manito, y la otra, muy bien, muy bien, las dos manito, la otra, y la otra, la otra, dame la dos, la otra, la otra, la otra también, muy bien.